Estamos hablando del ciberacoso porque este 14 de marzo se celebra por segundo año consecutivo el Día Nacional contra el Ciberacoso que fue instaurado el 2019 por la Ministra de Educación de ese entonces, Marcela Cubillos. La iniciativa busca prevenir a los padres sobre los riesgos de la exposición de sus hijos en Internet y también a los niños y jóvenes a entender los efectos y consecuencias de sus actos en las redes sociales. Para hablar sobre este tema tan importante tenemos en nuestro estudio a Evangeli Zamorano y Emanuel Pacheco de la Fundación Cati Sommer. ¿Cómo están Evangeli? Que me pidió que le llamara Lely, ¿verdad? Y Emanuel, ¿cómo están? Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti por este espacio donde ustedes se hacen partícipe también de este problema social que cuando todos saben que algo está sucediendo, todos somos responsables. Gracias, Chenao, por ser responsable también de que esto no siga sucediendo. Muchas gracias a ustedes por venir a este espacio porque me imagino que debe ser algo igual difícil de recordar para ustedes. Y sí, hace casi ya dos años perdimos a nuestra hija como consecuencia de un ataque en ciberbullying en redes sociales del cual para nosotros no sabíamos mucho. Pero desde ahí empezamos a aprender una cantidad de cosas que como adultos no conocíamos y nos vimos frente a la responsabilidad de quedarnos callados y ocultarlo o guardarlo o usar este aprendizaje solo para nosotros o tratar de hacer algo por aquellos chicos que hoy día no tenían voz. El año pasado lanzamos nuestra fundación y estuvimos trabajando fuertemente para que el 14 de marzo fuera el día contra el ciberacoso. Hicimos varias actividades con distintas empresas privadas y con el Ministerio de Educación. Y en lo que llegamos del año pasado atendimos más de 200 casos de ciberbullying, de dirección suicida que se acercaron a la fundación y que los pudimos atender gratuitamente con apoyo psicológico, con apoyo legal para poderlos guiar en ese proceso. Y asegurarnos que esos 200 chicos, chicas que nos contactaron no se perdieran como Katy. Tratemos de hablar tanto a los padres como a los hijos, ¿verdad? Usted acaba de mencionar que han apoyado bastantes casos de chicos que llegan y que les cuentan un poco que han tenido, han sufrido desgraciadamente situaciones tal vez parecidas a las que vivió lamentablemente su hija. ¿Cómo los apoyan a estos chicos que están viviendo esto tan difícil de sobrellevar? Generalmente cuando nos contactan es porque tienen mucho miedo de contarle a alguien más en su comunidad cercana. Tienen miedo de contarlo con sus amigos, tienen miedo de contarle a sus papás o a la comunidad escolar. Y buscan un tercero en el cual poder desahogarse. Entonces lo primero que nosotros hacemos es escucharlos. Y el primer llamado que podemos hacer a los papás y a las comunidades escolares es no tratar de decir el ciberbullying es algo que pasa fuera de los colegios, por lo tanto es responsabilidad de los papás, o de los papás decir el ciberbullying es algo que pasa en la comunidad escolar, por lo tanto es responsabilidad del colegio. Aquí tenemos que trabajar en conjunto para asegurarnos de crear espacios de escucha donde nuestros hijos, nuestros jóvenes, nuestros niños se sientan cómodos de decir lo que les está pasando. Donde nosotros no los juzguemos, no los retemos, no los desafiemos y digamos ¿por qué no me habías dicho esto antes? No tomemos acciones agresivas contra quienes están siendo agredidos o contra los que agreden. No normalicemos. Exacto, no normalicemos la violencia. Mucho de lo que hemos visto de muchos papás es que nos han dicho es que esto se solucionaba a la antigua pegándole en el baño a quien agredía y se acababa el tema. Hoy en día, y estamos dándonos cuenta, estamos queriendo como país, como sociedad romper un poco esa transición de agresividad para lograr cosas y tratar de que las cosas las hagamos de forma más comunitaria, más en convivencia. Y por lo mismo esa solución ya no soluciona nada. Porque generalmente quienes están siendo víctimas de agresiones en redes sociales son a veces los victimarios de agresiones en físico. Entonces esto se da muchas vueltas. Por ejemplo, las funas generó a fines del año pasado una onda de funas muy fuerte donde nosotros tuvimos muchos casos de violación suicida muy grave en el cual lastimosamente las personas que estaban siendo funadas no tenían forma de defenderse o de protegerse. Entonces nosotros lo que ahí aconsejamos mucho es que no tratemos de tomar la justicia por nuestras manos. Las funas, si bien nosotros entendemos y hemos acompañado a muchas mujeres que se han sentido abusadas y pasadas a llevar y tienen esta necesidad de funar a aquellas personas de las cuales sienten que fueron agredidas. Y de alguna forma créeme que nosotros la tentación de funar a quienes agredieron a nuestra Cati siempre está ahí. Pero sabemos que no logramos mucho con eso. Podemos hasta entorpecer un poco el proceso que estamos llevando. Entonces lo necesario es que aprendamos a respetarnos, a cuidarnos, a generar espacios de escucha, a generar espacios en donde la familia se hable de estos temas sin miedo a lo que está pasando, a que nosotros como adultos sepamos cuáles son los influencers o youtubers o tiktokers que nuestros hijos están viendo. Si tú como papá no tienes ni idea qué es tiktok, qué es Instagram y te juras que por tener Facebook estás perfecto o porque tienes Twitter, ya estás en las redes sociales, nos estamos perdiendo de un mundo donde nuestros hijos hoy día crean su identidad. Si no estamos presentes ahí para guiarlos, aconsejarlos, los podemos perder. Justamente sobre eso quería hablar, porque usted mencionaba que antiguamente dicen algunos papás que se solucionaba a combos en el fondo este tema de la violencia, digamos, o del bullying en los colegios o tal vez en las cuadras. Es que los papás normalizan, están acostumbrados a normalizar. ¿Qué pasa? Llega un niño y le dice, si el niño se atreve, que es muy difícil, se atreve a contar, el papá le dice, pero eso en comparación con mi historia, y le lanza dos y tres historias, no es nada. Es que a eso quería llegar. No te va a volver a contar absolutamente nada. Claro, a eso quería llegar porque estas agresiones de las que hablan los papás, las agresiones antiguamente, ¿no? Era algo que tal vez terminaba cuando se separaba, digamos, a la victimaria y de la víctima. Pero ahora está en todas partes, o sea, todos andamos con nuestros celulares en las manos, estamos tan conectados que realmente el bullying no termina cuando la persona ya no ve al victimario, sino que ya no está físicamente frente a él, sino que continúa cuando se van a la casa, mientras están durmiendo, cuando se levantan en la mañana. O sea, en todo momento pueden recibir ese tipo de agresiones. Esas agresiones las pueden recibir y las pueden seguir recibiendo indefinidamente. O sea, que el tema es distinto. ¿Qué vamos a hacer con esto? Porque es lindo cuando te dicen prevenir. Pero cuando ya no se dio la prevención. Cuando ya todos los mecanismos de prevención fueron insuficientes. Cuando ser una familia unida fue insuficiente. Cuando darle a tu hijo buenos valores fue insuficiente. Cuando tener hijos que, no sé, fueran un aporte a la sociedad fue insuficiente. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir previniendo si las prevenciones están siendo prácticamente inadmisibles? ¿Usted siente que eso fue lo que le pasó a ustedes? De cierta forma, mucho nos pasó, mucho de eso. Y fue ahí cuando nosotros, bueno, Emanuel especialmente, llamó a todas las fundaciones que pudo googlear. Y después la Seremia Educación, Bárbara Soto, terminó uniéndose a un grupo que ya teníamos formado. Porque nosotros dijimos, ¿qué nos pasó? ¿Qué pasó acá? ¿Por qué si somos una familia unida? ¿Por qué si nosotros sabemos que si tú... Hay papás que tú les preguntas, ¿cuánto calza tu hijo? ¿Cuál es el sueño de tu hijo? ¿Cuál es el color preferido? No tiene idea. No era nuestro caso. Entonces, era una niñita que no la iba tan bien. La iba excelente. Tenía sueño, estaba sacando un disco, tenía un programa para agosto. O sea, cantaba el día viernes en el colegio. Entonces, ahí es cuando tú dices, ¿qué está pasando? ¿En qué fallamos? ¿Qué nos pasó? Y para eso, ¿qué hicimos? Llamamos a un montón de expertos. Bueno, todo esto lo relatamos en el libro Yo elijo salvar, que es un libro que nos costó mucho escribir, mucho. Pero ahí hemos lanzado absolutamente todas las emociones donde hemos contado, ¿qué está pasando? Llamamos a todas estas instituciones para que nos dijeran, psiquiatras, psicólogos, expertos, en bullying, en ciberbullying, ¿qué está pasando? ¿En qué fallamos? ¿En qué momento? Por ejemplo, en el Ministerio de Salud, varios psiquiatras nos decían lo que pasa, que las víctimas presentan los síntomas en el lugar que los genera. Entonces, seguramente pueden llegar a la casa contentos, porque llegan a la casa así como, ¡ah! Pasó. Al lugar seguro también. ¿En qué minuto nos damos cuenta entonces? Y ahí es cuando te das cuenta, por Dios, que somos ciegos, por Dios, que somos sordos. ¿Cómo no nos dimos cuenta? Hay que revisar imágenes, ¿qué vemos? Y hoy día los papás, claro, imagínate, tú te reías cuando Emanuel hablaba de Facebook. Pero ya, ¿quién está en Facebook? Ningún niño está en Facebook. Ya están migrando incluso de Instagram. Entonces, ¿qué es F3, por ejemplo? Es un espacio donde el anonimato es el rey. ¿Y qué pasa? Cuando existe anonimato, se abre la posibilidad para que cualquier persona te diga y haga contigo lo que quiere. ¿Por qué? Porque el anonimato es sinónimo de imponidad. Lali Emanuel, entonces, ¿qué consejos podríamos darle a los padres para que puedan conversar con sus hijos? Para que nunca tengan que vivir un dolor tan duro como el que ustedes lamentablemente tuvieron que vivir. Mira, nosotros hemos hecho bastantes estudios y muchas conversaciones con los chicos. Hicimos un proyecto con el INJU el año pasado donde dimos un recorrido en ocho regiones de Chile. Y hablamos con más de 250 jóvenes tratando de indagar cuáles son las raíces de por qué se agreden entre ellos. Y lo comento porque es clave entenderlo. Lo que todos nos decían es el miedo a la soledad. Entonces, cuando nosotros como adultos entendemos que de pronto nuestros hijos se agreden entre ellos por miedo a estar solos, entendemos que quien agrede también está siendo víctima de algo. Se siente aislado, tiene miedo de ser aislado y por ende agrede antes de que lo agredan a él o a ella. Entonces, ¿qué genera eso? Genera la necesidad de como adultos estar muy presentes en su vida en redes sociales. Hoy día más del 78% de los padres tienen los mismos productos. Así como tenemos aquí Teledon o tenemos los auspiciadores que ustedes tienen, los mismos jóvenes utilizan Instagram, TikTok para promoverse a ellos mismos y se evalúan en función de la cantidad de seguidores y likes que tienen. Hay una iniciativa de Facebook de eliminar los likes de las fotos en distintos países para ver si eso ayuda a disminuir la ansiedad y la adicción que tienen los jóvenes con las redes sociales. Recordemos que inicialmente en Facebook existía el botón de dislike y que en algún momento decidieron sacarlo porque era demasiada, voy a ocupar la misma palabra que usted, la ansiedad que producía en las personas que utilizan las acertadas en la social. Cada like genera en nuestro cerebro un shot de dopamina. Es como si nosotros fuéramos al casino y entonces cada vez que tiramos la ruleta y ganamos dinero, pum, nos volvemos adictos. Entonces, nuestros hijos, por eso nosotros primero recomendamos, el tener un celular, hay que entender bien por qué. Si el celular se lo están dando a tu hijo porque quieres comunicarse con él, porque quieres que él tenga una forma de comunicarse, venden relojes que tienen una SIM card con la cual puedes hablar con tu hijo y no tiene acceso a las redes sociales. Entonces, hay forma hoy día. Hay soluciones. El ciberbullying es prevenible. Si tu hijo, si tú le das celular con acceso a redes sociales, pero tú no manejas las redes sociales, primero edúcate tú. Lely mencionó una aplicación que se llama F3, que funciona con Instagram. Si alguno de ustedes que nos está escuchando no conocen qué es F3, pero tu hijo tiene Instagram, métete a YouTube, empieza a investigar. Si alguno de nuestros hijos usa mucho Snapchat y no sabemos qué es YOLO, métete a investigar. Estas dos son plataformas que permiten que nuestros hijos reciban mensajes anónimos de cualquier persona en cualquier lugar. Entonces, es como si abriéramos... El concepto que a mí más me costó entender es que yo pensé que mi hija estaba segura si estaba bajo mi techo, en mi casa. Pero al tener un celular, es como si ellas estuvieran sin puertas, sin muros, frente a todo el universo entero, a todo el planeta. Disponibles para que cualquiera les diga lo que sea. Nuestros hijos no están mentalmente listos para ello. Nuestra responsabilidad como papás es acompañarlos en ese proceso. Nosotros no lo hicimos porque no sabíamos que teníamos que hacerlo. No éramos conscientes de ello. Y hoy día lo que armamos con la fundación y más de las 200 charlas que vimos el año pasado, muchas de ellas fueron con centro de padres para hablarle a los papás de la necesidad de estar presente en las redes sociales. No hablemos de que ellos son nativos digitales y nosotros no. No hablemos del mundo virtual. Todo lo podemos aprender. Al hablar del mundo virtual, lo minimizamos. Y hacemos como que no existe. Puede que para ti, para mí, nos afecte o no tanto, pero a nuestros hijos los afecta y mucho. Tenemos que asegurarnos de tener esas conversaciones, de saber a quienes siguen, de saber para qué usan sus redes sociales y estar presentes con ellos. ¿Creen ustedes que al acercar un poco, digamos, el lenguaje o hacer entender a los papás qué plataformas están usando sus hijos, cómo funciona el lenguaje entre las redes sociales, no se elimina tal vez, pero se acerca la brecha que hay entre el padre y el hijo para que puedan conversar de manera más abierta? Mira, se puede aminorar la brecha, se puede haber un acercamiento, pero aquí hay algo clave que es más allá de la tecnología, que es algo que nosotros difundimos y promovemos en cada charla que damos y en cada espacio donde podemos hablar. Y es, ¿cuándo tú vas a dejar una huella en otra persona? Cuando la motives, cuando la inspires y cuando le des ejemplo. Entonces, papá, estás motivando, estás inspirando, estás dando ejemplo, mamá, profesor, profesora, porque la tecnología no nos ganó. La tecnología es simplemente una herramienta más que tú la puedes usar a tu favor o que la pueden usar también para destruirse. Las bicicletas de la mente la llaman así. Exactamente, pero es algo así. Pero esa persona que te motiva, esa persona que te inspira y esa persona que te da ejemplo, no la puede cambiar Google. No la puede cambiar nadie. Hoy día, ¿qué es lo que le decimos? El papá o la abuela, porque hay muchas abuelas que cuidan a sus nietos y que te dicen, ya, pero es que si el papá, si la mamá... Hay niños que están en situaciones de que sus padres, por ejemplo, están detenidos. ¿Le vamos a hablar al papá de qué es Instagram? ¿Le vamos a explicar YOLO? No, hay una abuela que está ahí que ni siquiera quiere tocar un celular, que no le interesa usarlo más que para llamar. Y los niños no quieren ser llamados, no quieren ser... O sea, es como una ofensa, ¿por qué me llamaste? Así como, qué ofensa, ¿por qué me tenías que llamar? Llegar a ese punto tan grave de llamarme. Entonces, ¿qué es lo que nosotros les decimos? Porque tiene que ser algo transversal. La vulnerabilidad. La vulnerabilidad que quizás muchos dicen, no, nosotros somos una institución con 90% de vulnerabilidad, nosotros con 70%, nosotros con 95%, así que ganamos. La vulnerabilidad es el poder que nos une, es el poder transversal que dice, ¿sabes qué? Somos todos iguales. Lo que me pasa a mí, le puede pasar absolutamente a todas las personas. Hoy día nosotros estamos recibiendo un montón de denuncias, ¿adivina de quién? De colegios privados, de colegios bilingües, de colegios de distintos rangos sociales, especialmente los rangos súper altos. Con papás que te hablan desesperados y te dicen, oye, mi colegio es terrible. Y cuando hablas de otro colegio privado te dicen, acá es peor. Y ¿sabes cuál es la solución? Te dicen, acá no hacer nada. Hay padres que te dicen, no, yo a veces me paro en la puerta del colegio para que estos niños me ven, para que los profesores vean, vengo todos los días. Esa es la solución. Hoy día nosotros tenemos que usar la vulnerabilidad como una herramienta y una herramienta social y humana que todos tenemos. Muchas veces en el Senado y también en la Cámara de Diputados nos preguntaban, ¿por qué están aquí ustedes? ¿Por qué todos los partidos políticos y todas las tendencias están con ustedes? Porque, ¿qué es más importante? ¿La ideología o la humanidad? Evangeli Zamorano y Emanuel Pacheco de la Fundación Katy Sommer, muchísimas gracias por conversar con nosotros sobre este tema tan importante. Y recordarles entonces que el 14 de marzo, es decir, mañana, se celebra este, se conmemora en el fondo, este Día Nacional contra el Ciberacoso. Algo súper importante para nosotros, nosotros siempre le preguntamos a todos, ¿qué quieres ser? ¿Qué tipo de testigos quieres ser? ¿Quieres ser testigo cómplice o quieres ser testigo encubrido? El testigo cómplice mira y agrede y el testigo encubridor se queda callado.